Somos pocos, pero estamos pocos Vamos a cambiar este mundo poco a poco Somos austeros, no somos imposteros Nos escapamos de la barra de los buitres viejos Sin complejo, divino añego Solo mensajes antiguos que trapa sangre y peligro Como la brisa que viese del mar Como el viento que canta al soplante Como la huella que ven los ceros Como las aves observan al vuelo Como se mata la gente por el suelo Como se mueve la gente cuando tiene bien Lo que traigo no es ni pinta ni pan Lo que busco no es riqueza ni falta Yo no quiero llevarte a la cama Y yo no quiero que me presentes a tu hermano Y les traigo un par de acordes simples Quiero comunitario, no quiero lucirme Con la simpleza se abren muchas puertas Con sencillez se hacen cosas tiernas Queremos que valga la pena Que nacan más niños en la tierra Queremos que la esperanza le llene a toda la gente La mente y el alma Queremos que la cosa se decida Bajo criterio que defiendan la vida Queremos que la selva sobreviva Tanta codicia que la tiene la mía Queremos que no se bote al mar lo que viene de la tierra Que no se saquen las montañas en la sierra Queremos que los ríos fluyan limpios Y que lleguen al océano que siempre está tan lindo Que las olas rompan como quiera Que no construyan muelle donde sea Sin saber que no se enseñan los niños a no crecer Que se les enseñe a leer lo que hay que leer Queremos que valga la pena Ven a cama niños en la tierra Y queremos que la esperanza Le llene a todos los niños la mente y el alma Nunca nos vamos a callar Y nunca, nunca nos vamos a callar Y nunca nadie nos va a poder parar Porque si estamos juntos esto va hasta el final Y nunca nos vamos a callar Y nunca, nunca nos vamos a callar Y nunca nadie nos va a poder parar Y nunca nadie nos va a poder parar Y nunca nos va a poder parar Y nunca nos vamos a callar Y nunca nos vamos a callar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!